Para este juego necesitas una venda negra para taparte los ojos, estar solo de noche en una casa con escaleras, no llevar encima objetos peligrosos ya que todo puede ser usado en contra de ti, para empezar debes tomar mucha pero mucha agua, ten la seguridad de que vas a sudar, luego en voz alta desde la parte de arriba en la escalera y con seguridad debes decir Lucifer te pido permiso para entrar a tu reino, dicho esto te pones la venda asegurándote de que no ves nada y empiezas a bajar, debes ir contando cada escalón al llegar abajo, luego repites la frase Lucifer te pido permiso para entrar en tu reino y subes, vuelves a bajar contando si cuentas la misma cantidad de escalones ha fallado, entonces debes subir con la venda y volver a decir la frase 6 veces, en el momento en el que cuentes un escalón de más el juego ha empezado, sigues subiendo y bajando repitiendo siempre la frase al llegar abajo en la escalera, que deberás sumar un escalón más en cada bajada, en un momento sentirás que la escalera sigue y sigue hacia abajo sumando, no uno, sino docenas de escalones y más, mantén la cordura, sentirás mucho pero mucho calor y sudarás, sentirás alguna mano que te toca, si llevas teléfono celular es muy probable que lo pierdas o se dañe definitivamente, ya a varios le ha pasado, si llevas un cuchillo o algo así, es probable que lo usen en contra de ti, por eso debes asegurarte de no llevar nada parecido, en un momento las escaleras terminarán y sentirás delante de ti un muro de fuego, un calor que parecerá que te está derritiendo, pero debes amarte de valor, estás ante el señor Lucifer, el rey del averno te dirá, que deseas, no te desmayes por su cavernosa voz, ni porque sientas que te hablas desde cada órgano de tu cuerpo, piensa que solo saldrás del juego calmado, en ese momento pide lo que más desees, sentirás que el calor se aleja y justo en ese momento debes darte la vuelta y subir sin quitarte la venda nunca, subes escalones y sentirás que el calor se reduce, que todo vuelve a la normalidad, pero tienes que llegar a la parte superior, solo ahí puedes quitarte la venda y sonríe, has sobrevivido al juego de la escalera